Dice la canción que si encuentras a un hombre invisible dormido en tu cama, ¿a quién vas a llamar? A los cazafantasmas. La selección mexicana, cuando se mete un problema, cuando se aparecen los fantasmas, ¿a quién va a llamar? Al Vasco Aguirre. Tercera ocasión que se sienta al frente del banquillo nacional esperando que la tercera sea la vencida. De cara a lo que va a ser el debut del Vasco con el tri, otra vez hablaron exseleccionados nacionales. Yo le deseo las mejores de las suertes. Esa es la mejor de las suertes. Creo que es un binomio que es muy capaz. Por decir un binomio, porque obviamente tiene su equipo de trabajo y su staff. Y están tomando un equipo que también está, desde mi opinión, en un cambio generacional, donde cada jugador está tratando de poner su granito de arena, de ocupar un lugar. Y pues nada, nadie más indicado como Javier Aguirre, como Rafael Márquez, para definir quién se puede ganar ese lugar de cara al 2026. Y que México en casa sea un equipo protagonista, como lo quiere todo el pueblo mexicano. La perspectiva siempre es la mejor. Siempre queremos que a México le vaya bien, que haya un cambio importante. Creo que el tema de Javier y Rafa son dos gente que conoce bien los procesos de selección. Entienden lo que es vivir en México dentro de una selección. Por ende, ellos tienen que tener las herramientas necesarias para despertar el querer estar en la selección a los futbolistas. No ir por hacer un favor, sino por querer estar ahí. Realmente representar a México como se debe. Creo que México tiene la infraestructura necesaria para que sea un país totalmente diferente a lo que somos hoy a nivel futbolístico. Así que solamente hay que conjuntar el querer con poder. Porque creo que México tiene potencial para eso y más. Así que ojalá y tanto a Javier como a Rafa y a todo el proceso de la selección vaya mucho mejor. A mí me da muchísimo gusto ver a Rafa, la verdad. Lo conozco muy bien. Me da mucho gusto cuando Dele empezó a hacer sus pininos de entrenador y esta parte hoy que llega a la selección. Yo creo que ya ahora que estoy como entrenador me motiva muchísimo. Como me motivó cuando en su momento fuimos futbolistas para ser entrenadores. Sé que va a ayudar bastante. Sé que va a ayudar bastante. Tiene muchos puntos a favor en muchos sentidos. que por lo menos conocemos nosotros que estuvimos ahí. Aguirre, bueno, lo conozco también muy bien. Estuve con él en un mundial. Y sé sus formas de trabajar y cosas. Como voy al mexicano, solamente me queda más que apoyar, mandar la buena vibra. Estar con ellos, esté con el que esté. Hoy les toca a ellos llevar el mando de nuestra selección. Y ojalá que lo lleven de la mejor manera. Yo creo que comparto de repente muchísimos puntos de mucha gente. De repente siempre decimos que los cambios son buenos. Pero muchos cambios en poco tiempo yo creo que te meten en más dudas. Si se puede llamar así. Pero bueno, hay que estar también en el momento, en el pellejo de la gente. De la gente que toma decisiones. Los por qué, las cosas, las situaciones, los objetivos, etc. Y es donde uno no se puede meter porque no los conoce. Entonces, hoy vuelvo a insistir. Ahora que estoy de este lado, solamente me queda más que apoyar a la gente en turno. Como lo hicimos con Jimmy que estaba. Que también era una persona de mi generación que jugamos en su momento. Así es de que apoyar y como buen mexicano tratar de que nos vaya bien. Todos sabemos que si la selección está bien, nosotros también estamos de maravilla. Javier Aguirre hará su debut en su tercera etapa como técnico de la selección mexicana. Y repasamos sus números previos. Ha dirigido al Tri en un total de 59 partidos. Saldo de 36 triunfos, 11 empates, 12 derrotas. Para un porcentaje de victorias del 61%. Bueno, César Montes parece que podría poner rumbo al fútbol ruso. El ahora jugador de la Almería en la segunda división del fútbol español. Estaría en negociaciones para aceptar la propuesta del locomotiv de la misma Liga Premier de Rusia. Donde ya juega Chávez para ir ahora a ser futbolista. De ahí Montes que ya se había negado en su momento a jugar en la segunda de España con el español. Y que ahora tampoco querría hacerlo con el conjunto de la Almería. Luis Chávez tiene ya rato en el Dinamo Moscú. Y ahí podría ir ahora entonces César Montes. Esto es lo que ha rendido hasta ahora en el fútbol español. 20 partidos como titular con el español de Barcelona. Equipo con el que perdió la categoría hace un par de temporadas. 22 con el Almería. Equipo con el que perdió la categoría la temporada anterior. Recibimos en la mesa de análisis de SportsCenter a Mario Carrillo. Un montón de temas de los que ya más o menos venimos hablando. Mario, ¿cómo andas? Buenas tardes. Un gusto y un privilegio. La invitación me gusta. Gracias. Qué jugador Carlos Salcido, ¿no? Qué jugador. Qué pedazo de futbolista. Señor. Qué equipo aquel que tenía la selección mexicana con él, con Osorio, con Rafa. En fin, pero ese es tema para tal vez otro día. César Montes a Rusia. Sí. ¿Te hace sentido? ¿Te gusta la idea? Me gusta. Me gusta. Le viene bien. ¿Por qué? Le viene bien. Porque va a jugar ahora en segunda división con Almería. Porque jugó irregularmente en España. Le viene bien un cambio de aires. Preferible totalmente a que venga México. Si se queda en Almería, sensacional en segunda división. Pero estar en la primera en Moscú le viene bien. Pero no tenemos hasta... Para todo. Bueno, es una realidad. Que el fútbol ruso hoy está cercado. O sea, es un fútbol local. Sancionado en las competiciones de UEFA. No compite en Europa. ¿No es un poco irse ahí a perderlo, entre comillas, a la Liga Rusa? No. 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 Le viene bien. Siempre salir del país y estar expuesto a otro clima, a otro fútbol. Te viene bien. Maduras. Que es lo que necesitan un montón de mexicanos. ¿Es un indiscutible hoy para el proceso de Javier Aguirre? Sí. ¿Es un indiscutible? Sin duda. Sin duda. Es uno de ellos. No tenemos muchos. Pero empezando desde Javier, que tiene que demostrar lo indiscutible que es. Desde ahora empieza un proceso, un filtro, pero muy, muy angosto. En donde Javier tiene que estar bien puesto, bien listo para elegir a cada uno de los jugadores que mentalmente tienen que ser los más capaces. Como resumen, de la segunda en España. La primera en Rusia, la primera en Rusia. Sí. Dices tú. Sí. Por el cambio de Aries. Por probar nuevas cosas. Es correcto. Probar nuevas cosas las que tendrá que probar Javier Aguirre. ¿Crees que pruebe muchas? No. 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 Te comento ahorita el proceso es... Hay muchas cosas que probar. Tampoco es que... O sea, no me imagino así una mesa llena de degustaciones para decir, mira, tenemos un montón de platillos, ¿no? O sea, creo que sopa y una sola, ¿no? Y si te gusta. ¿O no? No. Ya te emocionaste. Te emocionaste un poco. Pero te iba a decir algo. Hoy empieza... Perdón. El partido siguiente de Javier empieza una época en donde tiene que hacer un filtro en donde los más capaces mentalmente él los tiene que elegir. Yo creo que son necesarios. La observación es necesaria. Habrá jugadores que todavía no sabes cuál es su temperamento y competencia interracional que él tiene que descubrir cuáles son los mejores. Este es el proceso de Javier. Lo ves en general haciéndole mucho caso. Se ha hablado mucho también de esto, ¿no? Del choque un poco de ideas y de filosofías que va a tener con Rafa Márquez. Tú fuiste asistente de Javier Aguirre en una Copa del Mundo. ¿Qué tan abierto es a escuchar? ¿O qué tan abierto crees que va a estar a escuchar en este caso a Rafa? Un entrenador está siempre abierto a la mejor opinión. Javier escucha un montón, un montón, a todo mundo. Tiene auxiliares de confianza. Pero hay algo... Rafa no es de ese grupo de confianza. Es decir, Javier se vino con sus auxiliares de confianza. Sí. Ahí no está Rafa. Y se va a morir con ellos. Pero una aportación táctica diferente le viene muy bien a Javier, por supuesto. Simplemente tiene que recordar a Rafa que él es Batman y Robin. Él es Robin. Punto. El que manda va a ser este hombre. Este hombre tiene la última palabra. Fue en las cosas que yo me desesperaba. Yo, como ser humano, me desesperaba. Porque estudiaba, veía y cosas. Pero él decía, perdóname, es el conejo. Punto. Y de ahí no lo sacabas. Pero a ti te invitó Javier Aguirre a ser parte de su cuerpo técnico. Sí, 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 por supuesto. A Rafa no lo invitó Javier. No sé si me entiendes a dónde voy. Sí, lo entiendo. O sea, a Javier le dijeron, oye, ¿qué crees? Pues Rafa va a estar ahí. Sí, pero aparte, Rafa, como uno de los mejores jugadores de este país en todas las épocas, es bienvenido. Pero está ahí un poquito con calzador, pues. No puede ser que eso genere que haya hasta un choque de egos entre dos de los personajes más importantes del fútbol mexicano. Cuando tú te estás enfrentando a Brasil, por decirte a un equipo, necesitas una voz que te dé dos soluciones importantes, sea quien sea, lo vas a abrazar y se lo vas a agradecer si te viene bien. Así es que no hay ningún problema. Si sale mal, a lo mejor le dices, ya no vuelvas a opinar, compadre, ¿no? O yo, ¿sabes qué? O no te pares, yo voy sobre ti. Yo te pido mi opinión. No te levantes tanto. ¿Va a ir bien esta tercera etapa? Sí, sí, va a ser un equipo digno. Lo conozco a Javier y me gusta que sea él. Espero que la evolución que hemos visto la manifieste. No sé cómo ande, si ande, este... La evolución de Javier, dices tú, como entrenador. Sí, la más importante evolución de todo esto es la de Javier. Así como lo demostró ahora en el Mallorca, lo esperamos acá. Uf, qué paquete tiene por delante Javier Aguirre. Mario, gracias, como siempre. Un gusto. 跑os a Javier Aguirre. Gracias por ver el video.